¡Suscríbete al canal! Por favor, manito arriba, suscríbete, like y todas las cosas que ya sabés. Y sin más que decir, ¡Así comenzamos! Puesto número 5, Paturuzú. Paturuzú fue creado por Dante Quinterno en 1928. Es uno de los personajes más importantes e influyentes de la historia argentina. Nacido como personaje secundario en dos tiras cómicas de corta vida, el último de los tehuelches a los que los conquistadores españoles habían visto en su momento como gigantes dotados de fuerza predigiosa. Esa era la primisa. Obtuvo en poco tiempo su primera historieta, que daría origen a la revista homónima. Quinterno dibujó historias originales intermitentemente durante casi 40 años. Desde las décadas de 1940 a 1950, se transformó en uno de los íconos de la cultura popular argentina. Fue asimismo uno de los antecedentes de los superhéroes creados a fines de 1930, al contar con superpoderes como supervelocidad y superfuerza. En lo particular lo pongo en este puesto porque fue el primer cómic que conocí. Entre una de sus tantas curiosidades, René Goczini, si lo pronuncié bien, el creador de el famoso Asterix, una historieta y dibujo animado francés, está inspirado en Paturusú, ya que el mismo creador tuvo su infancia en Argentina. Por otro lado, Greta Garbo, una actriz sueca nacionalizada estadounidense, allá por los años 40, era una actriz muy famosa de Hollywood y se declaró en muchas ocasiones fanática de Paturusú, siendo esta imagen que ves en pantalla una adicatoria por parte de Greta Asia Paturusú. Puesto número 4, Clemente. Clemente es un extraño personaje que con el tiempo se convirtió en un clásico de la historieta argentina. Fue creado por Caloy, Carlos Luiseu, si lo pronuncié bien, en el año 1973 y sorreír a muchísimos lectores del diario El Clarín, ya que en su contratapa se encontraba el dibujo, para después con el tiempo tener su propia edición, y dentro del diario Clarín, permaneció durante más de 40 años. ¿Qué es Clemente exactamente? Físicamente es una criatura que es difícil de darle una especie. Vendría a ser como un pájaro a rayas, con una trompa en lugar de pico, aunque originalmente lo tenía, sin alas ni manos. Pero que puede volar. Surgió como un personaje secundario en la tira, en el mismo diario El Clarín, llamada Bartolo el Maquinista, allá por 1973. En esas primeras aventuras en el tranvía, se movía como loco, volaba, se achicaba, o se agrandaba. El humor futbolístico no faltaba, ya que Clemente, era oficialmente declarado como hincha de boca, ya que su creador, Caloy, también lo era. Su primera aparición como personaje en televisión, ya como una caricatura animada, en los cortos, llamado homónimamente, los cuales salían por Canal 13, desde 1982 hasta 1989, eran muy buenos. Su segunda aparición fue en 2002, por Canal 7. Esta ya utilizaba animación 3D. Yo particularmente lo recuerdo más, porque cuando era chico, mi única intención de enviar un diario, era solamente por Clemente. Puesto número 3, Cyber 6. O Cyber 6. Como quieras. Y acá vamos directamente a Wikipedia. Y al que no le gusta, que se joda. Cyber 6 o Cyber 6, es una historieta argentina creada por Carlos Trillo, y Carlos Meglia. Su primera aparición fue a mediados de 1991, en la revista italiana Scorpio. Cyber 6 fue un éxito en Italia, y también se publicó en Francia, Argentina y España. La historieta fue llevada a la televisión, como una especie de anime, sin serlo. Pero sí que fue producida en Japón por TMS, y emitida en todo el mundo. Y tuvo una serie live action, que pasó sin pena ni gloria, acá en Argentina, protagonizada por Carolina Peleriti. Yo recuerdo que esta serie lo había conocido, en el canal ya extinto, llamado Locomotion. Y me pareció una serie brutal, muy buena. Y el argumento de la historia dice así. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, un científico nazi llamado Von Reicher, se escapa a la selva brasileña, a realizar experimentos genéticos. Y es así como crea abominaciones, para conquistar el mundo. Todos estos experimentos, por parte de este reich, estaban destinados a ocupar posiciones, y cargos importantes en el mundo, para justamente facilitar el dominio del mismo. Pero toda esta serie de gente, de abominaciones creadas por parte de este tipo, tenía un defecto, eran desobedientes. Así que en cuanto a los niños que él creaba, cumplían nueve años, eran destruidos. 4.999 de ellos, de los 5.000, fueron aniquilados. Pero uno escapó, el número 6, y de ahí el nombre de la serie Cyber Six. La serie animada tiene 13 episodios, y el cómic fue publicado en Italia, Argentina, Francia y Canadá. La historieta no puede encuadrarse, dentro de un solo género, sino que combina rasgos de diversas formas, de hacer historietas, tales como ciencia ficción, terror, erotismo, entre otras cosas. Estaba subida un poco de tono, no era tanto para criaturas, sino más bien orientadas hacia adolescentes. Yo primero conocí la animación, luego me enteré que había una historieta, la cual consumí mucho. Actualmente no hay ninguna noticia, con respecto de hacer algo, en la actualidad con esto. A mí me gustaría que lo hagan, porque tiene una trama muy buena, y espero novedades con respecto a ello. Puesto número 2, Anita la hija del verdugo. Anita la hija del verdugo, es una historieta argentina, escrita y dibujada por Juan Bobillo, Marcelo Sosa, y Gabriel Bobillo, del año 2005. Esta se viralizó en la revista Ultra, una revista que consumí mucho en su momento, muy buena. Y la Ultra era una revista antológica de cómics argentinos, justamente, te traía varias historias de diferentes autores, dentro de un mismo ejemplar. Lamentablemente y de momento, solamente hay 5 ejemplares, y con el capítulo final, colgado o inconcluso. La protagonista es Anita Petrone, una verdugo cortacabezas muy sexy, que debe saldar cuentas con su padre, Don Petraca Petrone, que en su tiempo fue una increíble leyenda, entre los verdugos del infierno. Pero ahora es culpado de comerse las cabezas que cortó, y por ello tener problemas con la ley, entre comillas, del más allá, o sea, allá abajo. Los duendes del purgatorio, que siguen el caso, demandan al único familiar responsable, o sea, Anita. Quien entonces debe decapitar, un sinfín de mutantes, acompañada de un caballo mecánico, que puede detectar a los mutantes. Siempre con la atenta mirada, de los administradores del infierno. Mucha sangre, muchas escenas lésbicas, tiro monstruos, humor negro, y mucho gore. Es de eso esta serie. Recuerdo que cuando la vi, me impresionó bastante, porque por aquel entonces yo era un adolescente. Número 1. El Cazador. El Cazador, o Cazador de Aventuras, también conocido, es un cómic argentino, que se publicó desde 1992 hasta 2001, y fue nuevamente publicado en 2010. Es un cómic para adulto, pero yo la veía igual, siendo adolescente. Fue escrito y dibujado por su creador uruguayo, argentino, Jorge Lucas. El Cazador básicamente era un mercenario, de una descendencia alemana, y es el último de su generación, pero él nació en Argentina. Su abuelo era uno de los generales y torturadores, al servicio de Vlad el Emparador. La llegada del Cazador a Argentina, se remonta en 1530, cuando siendo todavía un simple mortal, llega al río de la Plata, en busca de tesoros. Con los años, tomará como residencia, una iglesia abandonada, en las afueras de Buenos Aires. Y es ahí cuando empieza sus aventuras. Una vez se enfrentó a un hombre lobo, a Drácula, extraterrestres, demonios, a Superman y el Capitán América, metiendo algunos que otros personajes desde la farándula argentina en ese momento. Pero no todo es malo con el Cazador. El Cazador tiene su lado tierno, ya que lleva un peluchito colgando al costado. Y entre una de las tantas figuras que aparecieron, porque había muchos invitados en el cómic, aparecía Ijitus, Patrusu, Isidoro, y era muy amigo de Maradona. El cómic en sí manejaba un humor muy ácido y no apto para sensibles, para cristalitos. Y este sin dudas es para mí el mejor cómic argentino. Y al que no le gusta, que se joda. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo, manito arriba, suscribirte, like y todas las cosas que ya sabes. Fíjate una vuelta por el canal, seguramente alguna que otra cosa te va a gustar. Y mis redes sociales están abajo. Así que nada gente, cumplí con esto de los cómics argentinos. Muchas gracias por ver nuevamente. Estás en el canal de Justy. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en próximos videos. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!